Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Y es que me estáis pidiendo que volviera con este juego Así que vamos a seguir haciendo cositas interesantes Y es que el vídeo de la revancha contra la campeona Cintia Únicamente con un Gasly al nivel 1 Lo estáis reventando a likes y me estáis pidiendo más vídeos de este estilo Así que vamos a intentar ganar a la campeona Cintia No de la revancha, sino de la segunda revancha Todavía a más nivel y más difícil en temas de IA Con únicamente Bulbasaur al nivel 1 Las reglas del reto son muy pero que muy sencillas Únicamente puedo utilizar Ether máximos Así que no podemos revivir a los Bulbasurs Una vez debilitados pues ya son F Y tampoco los podemos curar con objetos de la bolsa Así que podremos curarlos con los movimientos que va aprendiendo Conforme va subiendo de nivel Cosa que también va a ser bastante interesante A la hora de volver a hacer sustituto varias veces con el mismo Bulbasaur Si nos van acertando los golpes Sabéis que cuando lo hicimos con Gasly al nivel 1 Nos beneficiábamos de que éramos tipo fantasma Ya que no nos podían pegar con Esfera Oral Esfera Oral es un ataque que ignora los cambios de evasión Y que siempre acierta Y esta vez pues no tenemos ese tipo fantasma Hay que decir que Bulbasaur tiene los mismos ataques equipados que tenía Gasly Tiene doble equipo, sustituto, contoneo y tóxico Tóxico es muy importante para algunos Pokémon Ahora veremos la estrategia en detalle Pero deciros que lleva la garra rápida Mucha gente me decía Oye Rayy por qué no le pones la banda Focus Y oye Rayy por qué no le pones el polvo brillo Para que pueda esquivar más movimientos Pues sencillamente por el poder del amor Como sabéis en estos juegos tenemos el grandioso poder del amor Estos Bulbasaur están a tope de felicidad Y gracias a ese poder del amor Vamos a poder tanto esquivar movimientos Sin que haga falta ningún objeto Y quedarnos a un PS sin necesitar llevar la banda Focus Por eso la garra rápida es la mejor elección Y es un objeto muy pero que muy bueno En este tipo de retos Ya que nos va a permitir movernos con prioridad En determinados turnos que van a ser clave Para conseguir el reto o para perderlo Así que la estrategia como os he dicho Es bastante parecida a la que hicimos con Gasly Hay que aprovechar en primer lugar el Espíriton de Cintia Primero le hacemos contoneo Luego le hacemos sustituto Y luego le hacemos los dobles equipos Hasta estar en más 6 de evasión ¿Por qué hay que aprovechar el Espíriton de Cintia? Porque el Espíriton de Cintia tiene golpe bajo Y muchas veces va a utilizar este movimiento Va a utilizar golpe bajo Y nosotros como no le vamos a atacar Va a ser un turno gratuito que vamos a tener Primero le hacemos contoneo Muy importante ¿Por qué? Porque si conseguimos que se active la garra rápida Lo confundimos y aún así nos debilita El siguiente Bulbasaur que saquemos al campo de batalla Va a aprovechar que todavía ese Espíriton sigue confuso Lo segundo que vamos a hacer va a ser sustituto Vamos a spamear sustituto mientras ese Espíriton esté confuso ¿Por qué? Porque sustituto siempre nos va a permitir utilizar un movimiento Después de que ese Espíriton acierte un golpe Es decir, si está confuso y se hiere a sí mismo Nosotros utilizaremos sustituto Y el siguiente turno siempre podremos utilizar doble equipo O incluso se puede pegar ¿Vale? Y no tener que gastar el sustituto Y por último, doble equipo hasta conseguir más 6 en evasión Obviamente porque no queremos que los Pokémon de Cintia nos toquen Si nos tocan seremos como un Cedinja Pero sin la habilidad Super Guarda Caeremos instantáneamente Así que una vez aprovechamos ese Espíriton Y conseguimos un Bulbasaur Con un sustituto plantado en el campo de batalla Con más 6 de evasión Ya le podemos hacer tóxico Y quitárnoslo de encima Aquí estamos viendo mi primer intento de todos La verdad que en el primer intento tuve muchísima suerte Porque ya con los primeros Bulbasaur Me aguantaron a un golpe Le pude meter contoneo Luego dobles equipos Luego sustitutos No tenía muy clara la estrategia Fue un intento un tanto caótico Pero bueno, deciros que si tenéis suerte Podéis derrotar a Cintia con lo que sea Simplemente con el poder del amor Aún así tenéis que tener mucha, mucha suerte Yo en este primer intento hago varios fallos O sea, no hago todos los turnos perfectos De hecho, hay muchos turnos que desperdicio Sin hacerlos perfectos, ¿vale? Como podríamos hacer para conseguirlo lo antes posible Y bueno, fue un intento que me fue bastante, bastante bien En cuanto vi que en el primer intento me fue muy, pero que muy bien Ya me quedó bastante claro que tenía que seguir intentándolo Aproveché espíritu, me subí con uno de mis Bulbasaur a más 6 en evasión Y luego ya pues empecé con el tóxico y con el contoneo Para caer debilitado ese espíritu Con Porygon Z no hay mucho que comentar Uno de los Pokémon más sencillos de Cintia Simplemente tiene movimientos de ataque Ninguno no evita los cambios en la evasión Así que hay que confundirlo Luego hay que ponerle tóxico Y luego le ponemos las Drenadoras Porque ya hemos debilitado espíritu Y hemos aprendido Drenadoras por doble equipo Ya que no nos podemos subir más la evasión Si nos pudiéramos subir más la evasión Pues obviamente no aprenderíamos Drenadoras Así que una vez cae Porygon debilitado Nos viene un Pokémon bastante, bastante difícil Que es Milotic El Milotic de Cintia es un Pokémon que tenemos que saber Cómo debilitarlo ¿Por qué? Porque lleva equipada la Llama Esfera Y además tiene recuperación Y muy poco ataque físico Nosotros solo le quitamos vida de tres maneras a este Milotic Una es aprendiendo Drenadoras después de derrotar espíritu Si ya tenemos la evasión al máximo sustituyendo Drenadoras por doble equipo Otra es con el tóxico Y otra es con el Contoneo pegándose a sí mismo Entonces nosotros si solo tenemos Contoneo No le podemos hacer tóxico Porque ya se ha quemado con la Llama Esfera Entraremos en un bucle donde Milotic empezará a hacer recuperación Creo que tiene unos 12 pp de recuperación Y va a ser muy pero que muy difícil debilitarla Si solo tenemos, como os digo, el Contoneo No tenemos ni las Drenadoras Porque nos hemos tenido que subir la evasión después de espíritu Y no podemos envenenarla Porque ya se ha quemado con la Llama Esfera Va a ser prácticamente imposible de tumbar En uno de mis intentos no predije uno de los Restauratodos de Cintia Y estuve más de 10 minutos intentando debilitar a ese Milotic Únicamente con Contoneo Si no predices el Restauratodo Al final del turno se quemará con la Llama Esfera Y pegándose a sí mismo con Contoneo Es prácticamente imposible de tumbar ese Milotic Así que necesitaremos muy pero que muy preferiblemente envenenarlo Y si ya podemos utilizar las Drenadoras pues mejor que mejor Después de Milotic viene el peor Pokémon de todos El Pokémon más difícil Y ese es Togekiss Togekiss tiene Esfera Aural Esfera Aural como he dicho antes Ignora los cambios de evasión Así que nos va a golpear siempre Pero tenemos una cosa muy buena con Bulbasaur Y es que somos débiles al tipo volador Por tanto como somos débiles al tipo volador La IA de Cintia le dice a Togekiss que haga prácticamente siempre Tajo Aéreo Eso sí, cuando haga Esfera Aural Que lo hará alguna vez Pues adiós al sustituto Y si está nuestro Bulbasaur en el campo Pues adiós al Bulbasaur Porque Esfera Aural no fallará Pero gracias a ese tipo planta Pues nos hará muchas pero que muchas veces Tajo Aéreo Y Tajo Aéreo si lo podremos esquivar bastante bien Entonces este Togekiss sí que es muy importante Lo primero de todo confundirle para que no nos pegue Lo segundo meterle el tóxico en cuanto podamos Y lo tercero ponerle las drenadoras Queremos debilitar a este Togekiss lo antes posible Para que no nos debilite a los Bulbasaur Nos los sweepee y se acabe este reto En mi primer intento tuve mala suerte entre comillas Y es que Togekiss empezó a hacer Esfera Aural Luego Tajo Aéreos Y me sweepeó a todo el equipo Por eso queremos debilitar cuanto antes a este Togekiss Ya que es el Pokémon más difícil de debilitar de Cintia Con esta estrategia Llegados al séptimo intento Tuve mucha suerte Y es que pude bostear al segundo Bulbasaur Que sacaba al máximo en evasión Delante de Spiritom Así que debilité a Spiritom Con la estrategia que ya os he dicho Y aprendemos Drenadoras Bastante importante Luego por I con Z simplemente es tener algo de suerte Lo debilitamos también con la misma estrategia que con Spiritom Metiéndole antes el Tóxico Y las Drenadoras porque ya estamos a tope en evasión Luego viene Milotic Muy importante envenenar en el primer turno Y predecir los Restauratodos para envenenarle en ese momento Y que no se haga el combate súper súper largo Así que Milotic tampoco no tiene nada peligroso Realmente solo hay que predecir el Restauratodo Y en el primer turno no fallar el envenenamiento Y caerá también Luego llega Togekiss El Pokémon más difícil Y aquí es donde tenemos que tener más suerte de todas Aquí sí que tenemos que hacer con Toneo Tenemos que tener el Sustituto en el campo Y esperar que haga Tajo Aéreo muchísimas pero que muchísimas veces Así que una vez debilitamos a Togekiss Esquivando los Tajos Aéreos Envenenándolo en cuanto podamos Y haciéndole Drenadoras en cuanto podamos Saldrá Lucario El Lucario de esta Cintia no tiene Esfera Aural Por tanto es entre comillas más fácil que la Cintia De la revancha este Lucario Y lo más importante en Lucario es subirle el ataque al máximo con Contoneo Ya que prácticamente de un golpe el mismo se debilitará No podemos envenenarlo con Tóxico Pero no es necesario como he dicho con Lucario Porque tiene muchísimo ataque físico Entonces cuando se lo subamos confundiéndolo con Contoneo El mismo de un golpe o de dos se debilitará Y solo quedará el Garchomp de Cintia Una vez sale Garchomp tampoco es un Pokémon muy difícil Y también tiene bastante buen ataque físico También se puede quitar bastante vida el mismo Así que lo primero como he dicho muy importante confundirlo Lo siguiente meterle el Tóxico Y ya esperar a que poco a poco se muera Como extra le puedes ir poniendo las Drenadoras Pues para vacilar a Cintia un poquito Y así es como conseguí ganar a la Cintia Más fuerte de toda la historia de todos los juegos Pokémon Utilizando únicamente dos Bulbasuels El primero me lo debilitó Espíriton Y el segundo suipeó a todo su equipo Humillándola un poquito la verdad Así que bueno hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado este tipo de vídeos Si queréis más vídeos de este estilo Dejar un pedazo de like Suscribiros y activar la campanita Muchísimas gracias por todo el apoyo No me enrollo más Y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!